Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, luego de varios rumores se confirmó Scuderia Ferrari y el piloto alemán Mick Schumacher separan sus caminos al término de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, antes de empezar a comentar este artículo noticioso, quiero decirles que Ferrari cometió un error de haber puesto a Mick Schumacher en el equipo Haas porque el equipo Haas es un pésimo equipo y siempre ha sido un pésimo equipo desde sus inicios, nunca tuvo un auto fiable y yo creo que para el debut de Mick Schumacher en la Fórmula 1 debieron haberlo puesto en el equipo Elfa Romeo en vez de ponerlo en el equipo Haas pero bueno, pero finalmente a lo mejor Mick Schumacher se tendrá que cambiar de equipo o irse de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la presencia del italiano Antonio Giovinazzi en el Vox del equipo Haas es Juantín era un aviso y ahora surge la noticia de que la academia de pilotos de Ferrari no renovará el contrato con Mick Schumacher lo que significa que el piloto alemán estará libre de su vínculo con el conjunto italiano al finalizar esta actual temporada bueno, algunos rumores relacionaron a Mick Schumacher con el polémico asiento libre del equipo Alpine y este movimiento apunta a aquella posibilidad lo que también lleva a pensar que el caso Piastri se resolvió parcialmente y las partes involucradas están haciendo sus movimientos y bueno también es evidente que Mick Schumacher no estará con el equipo Haas en la temporada 2023 ni tampoco con el equipo Alfa Romeo así que se puede inferir que Juan Yusou permanecerá dentro de su asiento si bien el reciente fin de semana se especuló que el equipo Alpine compraría el contrato de Pierre Gasly al equipo Red Bull Racing negociación que involucra a Colton Hirtan quien llegaría al equipo McLaren este movimiento luce un tanto complejo ya que involucra a tres conjuntos el último asiento en duda hasta el momento es el del canadiense Nicolas Latif en el equipo Williams y es el que genera menos interés para pilotos con experiencia en la Fórmula 1 y bueno, la separación entre Mick Schumacher y Scuderia Ferrari también pone en duda la presencia de los pilotos alemanes en la máxima categoría puesto de que no conseguir asiento de cara al año siguiente con el retiro del alemán Sebastian Vettel Alemania no tendría representación en la parrilla del Gran Circo con todo y la inversión del equipo Mercedes-Benz, Audi y posiblemente Porsche en la parrilla de los años siguientes y bueno, el joven Mick Schumacher y Scuderia Ferrari establecieron un contrato su vínculo contractual en el año 1019 y se pensó que la planificación era llevar a la escuderia italiana para reeditar la relación histórica con Michael Schumacher pero al parecer Mick no convenció y bueno al corto y mediano plazo los asientos de Scuderia Ferrari no estarán disponibles puesto que Carlos Sainz Jr. renovó hasta la temporada 1024 y el acuerdo con el monigasco Charles Leclerc es aún más sólido y bueno, así que el panorama para Mick Schumacher no estaba despejado en el caso de dirigirse con un potencial reemplazo de alguno de estos pilotos oficiales eso significaría tener en Hasen al menos dos temporadas algo que no tendría sentido y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao